CHERRY NAVARRO Y ya les digo, no se preocupen, todo tiene remedio en esta vida menos la muerte Hay una canción que yo le escuché a Cherry de sus últimas canciones A quien por cierto le estamos dando la bienvenida Un aplauso No tardaba, pero seguido Acaba de llegar de España y estuvo en Italia grabando, en Milano Y se pasó por Londres y se divirtió mucho, ¿no? Poco, poco ¿Eh? Lo suficiente Está bien Eso es, esa es la medida en la cual se debe divertir una persona Lo suficiente Porque así no queda hastiada y todavía tiene margen para volverlo a hacer Bueno, una de las canciones que trajo Cherry se llama Aleluya La letra es una maravilla Es estupenda Y le he pedido a Cherry que la haga de primera canción De modo pues que señoras y señores aquí está Cherry Navarro Con esa estupenda interpretación que hace de Aleluya Aleluya Quince gritos que suplican una tierra que palpita la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero Una niña que pregunta unos cuerpos que se juntan Aleluya 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 Estas son las cosas que me hacen olvidar Este mundo absurdo que me sabe a dónde va Una madre que amamanta, tengo seca la garganta El dolor de un tiempo abierto, un mañana siempre incierto El sudor de una frente, el dolor de aquella gente, Aleluya Una llaga que se cierra, una herida que se entierra Unos labios tendorosos, unos brazos calurosos Dos palabras en la arena, una ola se las lleva, Aleluya Un reloj con treinta horas, el cartel de no funciona Una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido Una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas, Aleluya Unos pasos sin destino por cuarenta mil caminos Un acorde dissonante por infierno sin el dante Unas flores en mi tumba, siempre, nunca, 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 Aleluya Estas son las cosas que me hacen olvidar Este mundo absurdo que no sabe a dónde va Aleluya, 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 Aleluya Una canción compuesta por el artista plástico, poeta y cantante español Luis Eduardo Aute, que conmocionó a el país Porque además, cosa curiosa, las dos veces que recuerdo René utilizó esa frase Lo único que no puede, no podemos evitar es la muerte Las dos veces que lo escuché, alguien murió La primera vez fue esta, en la última presentación de René Otolina Para su programa de la noche de los domingos Y la segunda vez fue en el momento que se estaba estrellando Minutos antes, minutos después, pero muy pocos minutos antes y después La avioneta con René Él tenía en el aire un programa Venezuela despierta Y ahí volvió a repetir esa frase En ese momento, estaba muriendo René Otolina Pero la muerte de Chérez Navarro conmovió al país Un muchacho joven, lleno de vida Quienes lo conocieron dicen que es simpaticísimo Y realmente una extraordinaria persona Sus amigos, como José Luis Rodríguez, como Estelita, como Toco Gómez Aseguran que era el típico joven, sano y simpático Y con todo el mundo por delante Venía de España, por cierto, de grabar esas canciones Esa canción y otra, que fue su último disco Murió a los 23 años Y ya era tan conocido Y murió de aplasia medular ¿Qué es eso, doctor Jesús Palomo? Hablando sobre la aplasia medular Podemos decir que básicamente Esto es una patología que se da en jóvenes Y en niños Básicamente que consiste en un proceso En el cual hay un freno de la capacidad de la médula ósea De producir elementos formes de la sangre Las causas son múltiples Generalmente está asociado a procesos virales Enfermedades de tipo paraneoplásico Generalmente también hay drogas asociadas a esto Exclusivamente los antibióticos Se da como uno de los principales en este grupo Y también tenemos diferentes elementos químicos Sobre todo como el benzeno, etc. Que pueden dar este tipo de problema Gracias, doctor Tenemos nuestras cámaras en Monagas En Anzuategui En diferentes puntos de Caracas Y naturalmente aquí en el estudio Porque vamos a hacer un recorrido Por estos 23 años de vida De este que hoy sería uno de los grandes cantantes De Venezuela en el mundo entero El primer cantante juvenil Que logra salir del país Y empezar a internacionalizarse Su sede estaba en esos últimos años en Madrid En un momento regresamos con nuestro homenaje A Cherry Navarro Cuando esta semana que acaba de finalizar Hubiera cumplido 54 años de vida Murió a los 23 Ya regresamos Cherry Navarro nació en el estado de Monagas Nació en Caripito Pero la familia se vino Siendo él muy joven a Caracas Eran otros tiempos Casi toda la gente del interior Venía a la ciudad Venía concretamente a Caracas Era el año 1952 ¿Qué pasaba en Venezuela? ¿Cómo era la Venezuela de 1952? De eso está encargado en este momento Santiago Gutiérrez Esta canción la bailó la gente En ese año 52 hasta el cansancio Un año que según muchas personas Trae muchos recuerdos Entre otras cosas Fue coronada la reina de Conomoto Como patrona de Venezuela Se casaron María Félix y Jorge Negrete Y además inauguraron la avenida Bolívar Pero hay más de ese año 1952 Vito Villalba fue el que ganó la elección en esa época Y las orquestas Por ejemplo Luis Alfonso Larraín Villo por ejemplo ¿Qué es la corte de Villo? Luis Alfonso Mucho Nosotros bailábamos aquí En el Ruf Harding Cuando estaba en esta Que estaba aquí También le puedo informar la época de los carnavales Los mejores carnavales Fue en esa época Venían orquestas de toda Latinoamérica La sonora matancera por ejemplo ¿Estuvo aquí? Por supuesto ¿Usted se cansó de bailar con la sonora? Cantidad de veces Esta es Caraca Vieja Una canción popularizada por Miguel Briseño Con Villos En aquella transición precisamente de 1952 Cuando Rafa Galindo suple a Miguel Briseño Pero ese 52 tuvo otros ingredientes Sofía Silva Fue electa señorita de Venezuela Y fue la primera mujer que participó En una competencia de belleza internacional En el mismo mundo de ese año Y ese año 52 precisamente Llega de Caripito Con apenas 8 años de edad Cherry Navarro Buscando futuro Y para esa época Ya se sabía de las condiciones vocalistas De este jovencito Aunque su voz por la edad Realmente no estaba definida Les presento a René Navarro El hermano mayor de... ¿Por qué te quiero? Ah, pero aquí me están enfocando A Luis Guillermo Rangel Le presento a Luis Guillermo Rangel Que es cuatrista, compositor Y asesor de imagen Amigo de Cherry Navarro Y a su lado está René Navarro Hermano de Cherry Navarro Diputado del Estado Apure por COPEI Y director asistente De la Dirección de Tecnología Electoral Del Consejo Nacional Electoral Pero... René, tú eres menor que Cherry Sí ¿Qué edad tenías cuando la familia Se viene a Caracas? Seis años Seis años O sea que pocos recuerdas De aquella venida a Caracas Sí, sí, tengo algunos recuerdos ¿Cuáles son esos recuerdos? Nosotros llegamos aquí En una época en que Caracas Todavía no había tenido Esa explosión demográfica, ¿verdad? Que estuvo a raíz de la caída De la dictadura de Pérez Jiménez Era una Caracas apacible Nosotros llegamos al cementerio A vivir allí Y este... Yo recuerdo mucho Que cuando uno venía Al centro de Caracas Decían, vamos para Caracas Porque eso era una zona Como periférica de Caracas, ¿verdad? Y realmente Caracas Era el centro de la ciudad Y este... Y mis primeras letras Que la di en el grupo escolar Manuel Díaz Rodríguez Junto con él Yo entré a estudiar El primer grado ahí Y él estudió Segundo grado Estudiada cuando... No llegué a Marca ¿Por qué se vino la familia a Caracas? ¿Y quiénes se vinieron? Nos vinimos los seis hermanos Y mi mamá Y una tía Porque tú sabes Que las condiciones Este... Socioeconómicas de la época Eran sumamente duras Estábamos en el albor De la explosión petrolera Del estado de Monagas Pero las oportunidades de estudios Para unos muchachos Como nosotros Eran muy pocas Muy escasas Y como ya teníamos Unos hermanos mayores Que necesitaban estudiar En liceos Y en las universidades Entonces mi mamá Se dio la necesidad De vender sus pertenencias Allá Y venirnos a Caracas ¿Y el papá de ustedes? Quedó trabajando allá ¿En qué? Él era Este... Que hacían comercio Con los comisares De las compañías petroleras ¿Y alguna vez Se volvió a unificar la familia? No, nunca Nunca Porque la misma distancia Y las mismas vías de comunicación Impedían prácticamente Esa comunicación Que hoy podemos vivir En cualquier venezolano ¿Cuándo vino tu mamá Para acá con seis muchachos? ¿A dónde se vino? ¿Se vino al cementerio Para casa de un familiar? No, una casa Alquilamos una casa Y a mi mamá Vendió la casa Que teníamos allá en Caripitio Alquilamos una casa Y con eso pudieron vivir al principio ¿Cómo no? Pero ¿Cuándo empezaron a trabajar Y quiénes empezaron? Bueno, trabajaban... Tú sabes que esas familias De antes eran muy numerosas Habían los tíos, los primos Eran una familia muy unida Todos vivían allá en el cementerio Sí, en una casa muy grande Que teníamos nosotros allá Y este... Trabajaban una prima Una tía Mi hermana mayor Y mi hermano mayor Trabajaban Es decir, como ven Puede ser la historia De tantas y tantas familias Venezolanas Que llegaron en aquella época En aquellos años 50 A Caracas del interior Buscando una mejor vida Bueno, pero no podemos hablar De Cherry Navarro Sin que esté presente Chelique Sarabia Chelique Sarabia Fue un hombre fundamental Dentro de la vida artística De Cherry Navarro Allá en Puerto la Cruz Tenemos a Chelique Buenos días Hablar de los comienzos De alguien Que ya hace 30 años Que nos dejó Es así como Tratar de vivir Eso 30 años Se dice rapidito 30 años Pero Han pasado Ya han dejado una huella Los años En los años 56 57 Comenzamos nuestra carrera En Caracas Y voy a Caracas En el año 54 Y ya en el año 55 Ya compusimos la ciudad A los 15 años El día de mi cumpleaños De los 15 años Y ya comenzamos a formar parte Un poco de este nuevo movimiento Musical Que se estaba gestando En Venezuela Que es como yo lo llamo Era el encuentro Fue el encuentro De esa música Venezolana Urbana Con la música Venezolana Regional Chinita de Maracaybo Chinita virgen divina Chinita de Maracaybo Chinita virgen divina Virgen de Chiquinquirá Que nos alumbre el camino Virgen de Chiquinquirá Que nos alumbre el camino Cherry Era un muchacho que tocaba a cuatro Pero él cantaba en el club de Twiz Cantaba Twiz Y bailaba Twiz Me lo llevo un día a la casa Porque ya habíamos iniciado Nuestra carrera Teníamos un programa de televisión Que se llamó Media Hora con Chelique Donde teníamos Un presupuesto bastante Bastante limitado No nos podíamos dar el lujo De contratar a ninguna figura Nacional Ni internacional Mucho menos Ya regresamos Con nuestro homenaje A Cherry Navarro Hoy La semana pasada Se estarían cumpliendo Años Del nacimiento De Cherry En un instante regresamos En tan sublime ocasión Te entregó mi corazón Porque en mi pecho se anida Un amor que no se olvida Una historia que termina Una piel que no respira Una nube desgarrada Una sangre derramada Aleluya Luis Guillermo Rangel Conoció a Cherry Cuando ambos tenían 16 años Fue a principios de los años 60 Ya la familia se había mudado Del cementerio a Coche Y es él Luis Guillermo Rangel Quien le presenta A Cherry Que es Arabia A Cherry Navarro Pero como eran esos años 60 Aquí en Caracas De eso Está Encargado De recordarnos aquello Y de Investigar los años 60 Armando Yelamo Adelante Armando Hola Estoy en el año 1963 Soy el tío del reportero Armandito Yelamo Estoy reporteando Para un espacio Que se llama Onda Suave 24 horas Al cuyo frente está Un pavo llamado Napoleón Bravo Les tengo una noticia Que lo va a dejar friqueado Acaban de matar A John F Kennedy Y el gurú Me dice Que a lo mejor Este caso Nunca se va a resolver Estoy aquí Vacilándome una En crema Paraíso Vacilándome las pavas Y Estamos pendientes Para ver Por televisión A un tal Cherry Navarro Que viene de Caripito Y ayer Y ayer estuvimos viendo En la televisión A Raquelita Castaño La estrella juvenil De hoy Con una canción Que dice Hay los claveles Ahí van Hay los claveles Que vienen de Galipán Y la estrella Como un negrito Pavo José Luis Rodríguez De caballo Y sus cesticas Que con donde guindaban Que era lo que guindaban En las cestas Aquellas Llaveros O cosas de esas Anda por ahí Con un Con un Para que le firmen Los pavos Y ahí conoció Varios pavos Pero ella no se conformó Con conocer a los pavos De la época Sino que cantó Con los pavos De la época Y junto con José Luis Rodríguez Nicolás Alvarado Agustín Calzadilla Alberto Lewi Logró hacer El primer Grupo juvenil Moderno En la historia De la música Venezolana Los Cepi ¿Cuándo conociste A Cherry? Conocí a Cherry Cuando comencé Con los Cepi En el año 61 Ya yo lo conocía Pero no éramos amigos Fuimos amigos A partir del año 61 Porque él era Muy amigo De José Luis Y de Agustín Es decir De todos los muchachos Los Cepi Porque eran del Valle Y eran todos Muy amigos Entonces ahí conocí a Cherry Que fue Para mí Increíble Es un recuerdo Maravilloso De haber conocido a Cherry De verdad Parece que estaba lleno De vida Que era muy simpático Era demasiado simpático Era impresionantemente simpático Era Lo poquito que tenía Estatura Lo tenía De hermosura De altura De todo Lo que era Cherry Navarro Era impresionante A mí me afectó Muchísimo su muerte Esa era Esa era la época No de la estelita Como solista Y triunfadora Uno de los hijos Que más se han vendido En la historia musical Venezolana Tú sabes Era la estelita Integrante de un grupo Que a la usanza De los cinco latinos Ellos sacaron aquí En Venezuela Los Cepi Y grabaron discos Por cierto En esa época Era bien difícil No solamente grabar discos Sino que unos artistas Juveniles De música moderna Se presentaran en televisión Pues lo hicieron Y lo grabaron muy bien Entre otros estaba El pájaro loco Caminando entre parquímetros Grabamos dos LP Dos long play En un tiempo nada Nosotros tuvimos Menos de dos años de vida Menos de dos años de vida Y tuvieron tanto impacto Dentro de la historia musical De Venezuela Comenzó en el 61 Y se disolvió A principios del 63 Todos Porque todos querían enamorarte Y se pelearon por ti No el único fue Bueno si Se peleaban por mi sí Pero tuve nada más Que con uno solo amor ¿Cuál? ¿Cuál? Con José Luis Rodríguez Para que ustedes vean Estarán envidiosas Tantas mujeres por ahí Para que ustedes vean Luis Guillermo ¿Y cómo lo conociste? ¿Y cuándo? Bueno Cherry Nosotros vivíamos En el bloque 8 De la organización del gaucho El buen coche Y nuestros inicios Realmente Primero eran Echar mucha broma Colearnos en fiesta Etcétera, etcétera Y además Teníamos el tiempo Para reunirnos En planta baja En la tarde Con el 4 A empezar a cantar Y empezamos a hacer enata Hasta que organizamos un grupo Que fue el primer grupo Realmente Perdón Que tuvo Cherry Porque lo tuvimos allá En coche Que fue el conjunto Yo era el cuatrista Exactamente Entonces participamos En un programa Que tenía un señor argentino Aquí que se llama José Bor Que era a las 6 de la tarde Un concurso El famoso cantante José Bor José Bor Tenía aquí un programa A las 6 de la tarde En el canal de ustedes La competencia Y ganamos el primer premio Con Cherry Con Cherry Y ahí fueron nuestros Realmente nuestros inicios De conocer Yo a Chelique Chelique lo conozco Yo en la escuela Técnica industrial Estudiando el petróleo Yo estaba estudiando radio Y me sonaba bastante Y Chelique Hicimos una gran relación Y yo le llevé A Chelique Viviendo en terrazas De Santa Mónica Por cierto Fue justamente Con Chelique O de Chelique Las primeras canciones Y los primeros Grandes éxitos O casi todos Los éxitos De Cherry Navarro Vámonos de nuevo A Puerto La Cruz Con Chelique Podemos contarle Borino Corrido Abajo Chinita de Maracaibo Norma El día en que te conocí No puedo vivir sin ti No sabes lo que es amor Norma mía Escúchame esta canción Que te la dedico a ti Como un recuerdo de amor Norma mía ¿Por qué me dejas marchear? Sin ti no viviré No sabes qué pena traigo En mi alma Me voy Pero volveré Pero volveré Tú nunca Tú desde mí Así te lo prometo a ti Norma mía En fin Ah bueno Y lo final Lo final Ya de su vida Todo ese disco Fue un Un éxito Ese fue un disco Grabado en Milán En Italia ¿Cómo? Ah no te muerda Los labios Necesito pensar Esa es una anécdota bonita La de necesito pensar Veníamos Cherry Y yo De Valencia De visitar A un gran amigo Que había tenido Un accidente Julio César León Insigne ciclista De otro tiempo En ese momento Este Distribuía En Venezuela Una Las primeras motocicletas Japonesas Que llegaban al país Hubo una carrera de bicicletas Y él fue en una moto Grande De alta cilindrada Y chocó con una vaca Y tuvo un accidente Fuimos a visitar A nuestro amigo Que Era el padre De Carmencita Carmencita León Una muchacha Que Cherry Andaba Tratando De conquistar Pero en ese momento Ser Novia De Un artista Es así como Un poco De una raya Los artistas No eran así como Muy serios No éramos percibidos Como Como Profesionales Sino Simple y llanamente Como parranderos Veníamos de Valencia A Caracas Y yo venía pensando Y Cherry Hablaba hasta por los codos Entonces yo llegué Y le dije Cállate la boca Necesito pensar Entonces Él con esa chispa Que tenía siempre A flor del avión Me dice Oye Buen título Para una canción Necesito pensar Entonces le digo Bueno Toma la libreta Que está ahí En la guantera Del carro Y empieza a copiar Y le he dictado La canción Necesito pensar Déjame solo No lo tomes a mal Por Dios Déjame solo Lo he dictado De arriba a abajo Y cuando llegamos a Caracas Ya hasta música tenía Que por cierto No fue él El primero Quien grabó Esta canción Que la compuse Él fue mi Mi secretario En el momento De la De la De la composición Necesito pensar Déjame solo Y ahí está Carmencita León Que podemos decir Que es el primer Gran amor De Cherry Y eso Miren Y eso es más que suficiente Porque déjeme decir una cosa Tengo entendido Que era un mujeriego De primera Que allá En coche Y que me lo demie Entre hermanos Si es verdad o mentira Se acercaba Porque además puedo traer La persona que me lo dijo ¿No? Se acercaba A la puerta Del liceo De coche Del colegio Y le susurraba A las muchachas Eres bellísima No se cuento A todas le decían lo mismo Eres bellísima La más bonita No se que cuento Pero los muchachos Se vengaron de él Por estar tratando De levantarles A las novias O a las posibles novias Y como él tenía Un mechón aquí Blanco Empezaron a llamarlo Como una bailarina De la época Famosísima mexicana Tongolele Esa fue la venganza Y cada vez que alguien Le decía De pasando los años A Cherry Tongolele Le decía Tú eres de coche Tú eres de coche Verdad o mentira Carmencita Este Eso me acuerda Cuando yo lo conocí Que fue en el accidente De mi papá Cuando se fue con Chelique Yo tenía 13 años Y él me vio Y él me dijo Este Eres bella Y Pero no tienes edad No tienes edad Para amar Bueno A ver Esa es otra canción Que se puso de moda Mucho tiempo Bueno Y yo estaba Chelique Chelique Si hubieras ganado El festival de San Remo Con no tengo edad Ganó mucho tiempo después Y yo la chinquete Ajá Bueno Y entonces Yo un poco despistada Yo decía Yo te he visto en algún lado Y él me dice Bueno por ahí Entonces me dice Chelique Me sople Yo te he visto en algún lado Es típico Del levante de un pavo De esa época Sí Yo te he visto ¿Dónde te he visto yo? Entonces Chelique me sople Él es cantante Él es Cherry Navarro Entonces yo le digo Ay ese mechón Tú te pintas el pelo Entonces mío no Es como el camaleón Cambia de color Era un lunar Que él tenía Pero fue como una chocancia Y de ahí Este Nos hicimos muy buenos amigos Hasta que se murió ¿Y usted qué recuerda De Cherry cuando se cumplen 54 años de su nacimiento? A ver Ay emocionante Bellísimo Como cantaba Una voz extraordinaria Lamentablemente Una gran pérdida Para Venezuela La muerte de Cherry Navarro Pero lo recordamos Con mucho amor La gente de su época Este alma Es enorme mía Tengo un recuerdo Tengo un recuerdo muy grato Que lo vi En el hospital Valga Cuando estaba enfermo En una sala No me acuerdo ni que sala Yo lo conocía Personalmente enfermo Y todo Recuerda por mucho cariño Sobre todo porque Caló bastante en la juventud Y fue muy dolorosa Su desaparición Si estuviera vivo Estuviera entre la pelea Julio Iglesias Rafael Nino Bravo Mira Era excelente cantante Era un Bueno cantante Lo admiraba mucho El público venezolano Y fue una época De los 60 fenomenal Tuvo unos triunfos Aleluya Y mira Eso lo llevó a la gloria Una luz de luna oscura Unos ojos en la noche Una voz que no se oye Una llama que se apaga Una vida que se acaba Aleluya Una piel que no respira Cherry como casi todos los cantantes Hasta hace muy poco tiempo Se inició cantando música Criolla En un grupo de música criolla Pero Él era un muchacho Un pavo Estaba siempre al día Y además de cantar música criolla Música Venezolana Se juntó Se hizo amigo Y logró que Chelique Sarabia El otro pavo De la época El otro triunfador De la época Pues viera En Cherry Un gran cantante Un futuro Gran cantante No conforme con eso Se fue del país Para internacionalizarse En esa época Muy pocos artistas Le interesaba salir del país Porque Venezuela Se ganaba muy bien Y era muy rentable El Bolívar Sin embargo Cherry hoy en día Es fácil de decir Bueno es que tuvo una Una personalidad Tenía un estilo propio Pero tener un estilo propio Es muy difícil Y uno se da Muchos golpes Contra la pared Porque tener un estilo propio Una personalidad propia E imponerla Y imponerla Es muy difícil Al principio La mayoría reacciona En contra Y si no Pregúntenle a cantantes Como por ejemplo Los mismos Beatles O los mismos Rolling Stones Que todo el mundo rechazaba Y consideraban Que nunca iba a llegar A ningún sitio Inclusive los Beatles En Estados Unidos No terminaban de lanzarlos Y ya eran famosos En Europa Porque consideraban Que no servían Que para ese mercado No servían Un poco Esa lucha Le correspondió A Cherry Pero Cherry Logró triunfar Ahora ¿Qué fue? ¿Cómo fue esa personalidad? Que marcó La música De su época De eso ¿Quién mejor puede hablar Que el propio Chelique? A nivel de estilos Cherry Era capaz de cantar Desde un Pajarillo De una décima Portorriqueña O una balada italiana Realmente Tenía una Gran versatilidad Y tuvo oportunidad De incursionar En muchos campos Excepto En el campo De la actuación Cherry Tiene una voz Nosotros lo llamábamos Pollo rongo Pero No se le entendía Lo que hablaba Y un actor Una de las cosas Primordiales De un actor Es tener Una buena Dicción Cuando Nosotros Hacíamos el programa Cantando Llega el amor Donde fueron Los debut De actor De José Luis Rodríguez De Guillermito González De Mirla Castellanos Y de Mirta Pérez Yo era el productor Y director De este programa Y Menéndez Bardón Era el Libretista Gozamos Gozamos un mundo Haciendo ese programa Pero Quisimos En muchas oportunidades Darle un par De parlamentos A Cherry Y no fue posible Porque no se entendía Lo que decía Y hablando Y cantando Realmente Era 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 una de las mejores Voces que hemos tenido Fue todo muy Muy avaritorada Muy varonil Ahí la tienen Nació en octubre De 1910 Por lo tanto Va para los 88 años Es María Jesús de Navarro Madre de Cherry ¿Cómo es que le llaman a ella? Doña Chucha Doña Chucha ¿Cómo se entera usted Que su hijo En lugar de estar estudiando Como usted lo mandaba Todos los días Vestido Bañado Y comido Estaba ahí Levantando muchachas Babas Y cantando ¿Cómo se entera usted Que su muchacho Era cantar? Mi trabajo Era coser Que era mi oficio Yo estaba En mi habitación En mi máquina Cosiendo Y prendo el radio Cuando decía Dios mío Pero ese no es Enrique El que está ahí Y entonces Llamo En la televisión Y entonces Llamo A una de mis hermanas Que estaba ahí Y le digo yo Mire ese que está ahí No es Enrique Me dice Ay sí Sí Bueno Y ese hombre Yo no estaba en el liceo Pues no está en el liceo Porque está ahí En la televisión Y de ahí Cuando llegó La agarré Con cuatro Que ahí se lo puse Por aquí Se lo cayó De collar Tres cuatro Le puse de collar Tres Tres La primera vez fue esa La primera vez fue esa La segunda vez La segunda vez Haciendo lo mismo Porque yo creía Que estaba en el liceo Y la tercera Igual Por eso es que dejó La música criolla Por eso fue Que dejó La música criolla Por culpa suya Es que ensayaba todo el día Lely la hermana menor Ajá Que ensayaba todo el día Y cantaba todo el día Y mi mamá le decía Cállate ya Déjame en paz Cállate Guarda el cuatro Hasta que mi mamá se cansó Eso lo puse Pero y que era muy cariñoso Ay era muy querido Los más cariñosos De Lely y René Porque no eres Muy buena gente Pero muy seco Claro Porque no le dejaba meterse Por la baba Porque ellos dos Estaban siempre encima suyo Mira O sea que a él Desde pequeño Le gustó la música Obviamente Sí, sí Desde muy pequeño Desde muy pequeño Y qué era lo que Tanto cantaba Cantaba lo que se le ocurría Cantaba Porque era muy Muy Porque aprendía de oído Él no estudió música Sino que él De oído Agarraba el cuatro Y sabía tocar Agarraba el piano Y sabía tu oído todo Y contigo que eras la menor Hablaba algo O tú eras la menor La pequeña Y contigo hablaba poco Yo era la menor Soy la menor Pero sí éramos muy amigos Él me cuidaba más Porque éramos seis Tres contra tres Nos peleábamos los tres pequeños Juntos los seis grandes Entonces él me defendía Y de su vida Como artista ¿Qué era lo que tanto te decía? ¿Qué era lo que recuerdas Que era recurrente? Yo me encargaba de Por ejemplo Cuando él estaba en México Me llamaba por teléfono Había canciones Que él quería Que yo le grabara Que yo le copiara Y se las mandara Como siempre trabajé En publicidad Él me decía Como que hiciera el pulso Cómo iban las cosas Cómo lo guía Yo me encargaba En aquel entonces Eran acetatos No eran disquetes Entonces yo le mandaba Yo le arreglaba los discos Los mandaba a las emisoras Lo ayudaba mucho En esa parte Y pero ¿Qué era lo que más te hablaba? ¿Cuál era su sueño? Ser un gran cantante ¿Sí? Sí, famoso ¿Qué te decías? Que él le gustaría Que era como el cantante De la época Pues quién era Que estaba Fran Sinatra Que él quería ser Un gran cantante Como Fran Sinatra Sí Bueno, es más Él con Chelique Y un grupo Hicieron un clan Como el que tenía Fran Sinatra En aquella época El clan Sinatra Aquí en Venezuela Lo hizo Chelique Con él Y un grupo más Ahora Pero Cherry A pesar de haber llegado A ser un gran cantante No tiene Una calle Lamentablemente Técnicamente Fue imposible Las microondas Que queríamos Con Caripito Pero tenemos Por teléfono Al alcalde Del municipio Bolívar El estado Monagas Ramón Brito Buenos días Brito Buenos días Napoleón Buenos días Venezuela ¿Qué noticias Le tienes A la hermana A los hermanos Y a la mamá De Cherry Navarro Y a los familiares A ellos Y a los familiares De Caripito Porque aquí Vive Antonia Navarro Que es tía de Cherry La señora Chucha La va a desconocer Una cuñada De ella Bueno Nosotros aquí En Caripito Queremos mucho A Cherry Y permanentemente Los caripiteños Estamos recordándolo Estamos acondicionando Una calle Donde ellos vivieron Ya están Elaborando el proyecto En el campo Eso es Por venir En los cerritos Donde ellos vivieron En esa calle Una vez que esté lista Le vamos a poner El nombre De Cherry Navarro Ah Que maravilla Entonces Ya sabe usted Doñita Que la calle Del pueblo Donde nació su hijo Y donde usted Tanto tiempo vivió Allí Esa calle Ahora se va a llamar Cherry Navarro Y entonces Entonces Yo estoy orgullosa Después de tantos Cuatazos Que le metió en la cabeza Después de tantos Cuatazos Que le metió en la cabeza Gracias Ramón Brito En nombre de todos Los venezolanos Que realmente quieren Y recuerdan A Cherry Mire pero Muchos cuatro en la cabeza Pero mire que a usted Le gustaba cuando Él le mandaba serenatas Y le llevaba serenatas Eso no le gustaba Ahí no protestaba usted No, no Ahí no ha protestado Ah Ah bueno Vamos a ver Vamos a ver Hablando de amistad Y de Francinatra Y el clan Que aquí en Venezuela Hicieron Cherry Chelique Y otro Cherry nos va a hablar Ahora Cherry Chelique nos va a hablar Ahora De esa amistad De el Cherry Como amigo Era un grupo bonito Formado por Mira Aparte de los muchachos Del conjunto nuestro Ramón Brito Luis Rangel Nelson Miller Estaba en el grupo Y amigo Napoleón De Pit Ya hace 10 años También ido El Toco Gómez José Luis Rodríguez Y Guillermito Guillermito González Guillermito Era el que para ese momento No tenía ninguna actividad Dentro del campo artístico Trabajaba en otra cosa Pero acá con nosotros Que si en los juegos de béisbol Porque yo estudiaba en la escuela técnica Y había el equipo Conformado por los muchachos De los chaguaramos Que jugábamos de vez en cuando O fútbol O béisbol Con los de la escuela técnica Yo estaba en la escuela técnica Ahí fue como Comenzamos a ser El grupo como más Homogéneo Porque cuando uno llega A Caracas A la edad que yo llegué Yo llegué en el 54 A Caracas A la edad de 14 años Por supuesto no conozco a nadie Y en la escuela técnica Los muchachos Los compañeros que voy conociendo La mayoría también Iba del interior Empezamos a hacer Esa gran amistad Y ampliándola De nosotros En la escuela técnica Hacia la gente Hacia los muchachos De los chaguaramos Básicamente Y ahí estaban Cherry Ahí estaba José Luis Ahí estaba El toco Ahí estaba Guillermito González Y entonces comenzamos Siendo ese grupo Bastante homogéneo Y fuimos aprendiendo Un poco unos de otros Y aquí está el toco Pero antes de que hable Vamos un momentico A comerciales Y ya regresamos Volvemos a la vida De Cherry Navarro Y aquí tienen un gran amigo De Cherry Y también compañeros De todas esas serenatas Y jugarretas Que hicieron por allá Por coche Jugarretas no Juegos de béisbol Porque ustedes ya eran Personas Jugamos béisbol Esas cosas que se rican Por ahí Como por ejemplo Meterse en las urnas De la funeraria De al lado Como andan diciendo Por acá Un señor llamado Pedro Delgado Que fue vecino O no sé si víctima De ustedes Allá en coche ¿Qué es eso De la funeraria De la voluntad de Dios? No, no Pero eso fue Lo de la funeraria En los chaguaramos Ahí eran cerca De la casa de ustedes Entonces estábamos Todos jovencitos Por ahí Entonces llegaban Tipos que eran Más o menos Se asustaban Con mucha facilidad Entonces Mire vamos a tomar Un cafecito aquí Entonces ahí En la funeraria Entonces nos metíamos En la zurna Entonces cuando estaban Así recostellitos Tomándose su cafetín Entonces abríamos ¿Para dónde van ustedes? No, no No, no No, no No, no No, no Decía a su hijito Cuando le decía Que estaba en el liso Estudiando A los 87 años No, porque René También se dormía En la zurna Ah, usted lo sabía entonces No, de Enrique no De René De René, René, René René Y qué era eso Reunirse en el cafetín De Juancito Eso era el lado De la funeraria Precisamente No, no Cuántos cortes Porque eso Ahí estaba León Ahí también fue El gol Exacto O sea, no No, no Cuatro Ahí fue con las maracas No, el muchacho En ese cafetín En ese cafetín de Juancito Un perotero, ¿cierto, no? Un gran perotero, ¿cierto, no? Un gran perotero Ahora, era como mucha gente Que luego fue muy famosa Toda esa gente vivía por ahí Por coche y sus alrededores ¿Tú vivías en coche? En el valle En el edificio Cerro Grande Era el único edificio que existía Cuando eso eran los techos rojos Había neblina en el valle Ahora no Y había jardines En el valle también Jardines, eran los jardines del valle Que ellos eran sabrosos Se podía caminar, pues Sí A cualquier hora A cualquier hora Ahora no Es más difícil Esos son temas de estabilizadores De algo así No, no Que ya el valle creció así como Que la metropoli de Batman ¿Cómo se llama? Una ciudad Bueno, una ciudad Pero ya Una ciudad gótica Ciudad gótica, sí Antes era el techo rojo Y ahora imagínate lo que es el valle Ahora Y en ese edificio donde tú vivías Tengo entendido que vivía otra gente famosa Que luego Bueno, ahí vivía Raúl Amundaray Que ya desde pequeño recitaba Ya recitaba Todo Era actor de radio Raúl, por cierto Me introduce un poco en la radio Me mete en la radio Y los hermanos Mena Alfredo José Rafael Enrique Mena Que está en Maracay Director de una Sur Masajad Una academia Vivía Tapatapa Hidalgo El periodista deportivo Bueno, ahí nace Bueno, se criaron Carlos Alberto Y Reinaldo La novia tuve Alberto Él es el hijo de Tapatapa El que trabaja aquí con nosotros El hijo de Tapatapa Que está narrando ahora Que anda abrazando a las mimos por Francia Anda por ahí Exactamente Trabaja intensamente ahí en Francia La novia Sur Masadi también Mamá Dolores Mamá Dolores Que hizo en las novelas con Raúl Amundaray Que era la Fue novia tuya también Sur Masadi No, no, yo estaba muy niñito Estaba muy niñito En esa época yo no pretendía Recuerda que era Como era Cherry pretendiente de Carmencita Pero y como Carmencita hizo Porque tiene que haber sido Carmencita Un hombre tan mujeriego Que decía Cherry de Carmencita Que era bueno Todavía sigue siendo muy bonita Carmencita Pero era un caramelito Entonces estaba enamorado de Carmencita Estaba tan enamorado de que le sacó una moto Le sacó una moto al papá Nosotros sabíamos de serenata Entonces yo cantaba en esa época Porque a veces Cherry entonces Mira, termina tú la serenata Porque tú sabes que yo soy profesional Entonces Luisito Como era el cantito Entonces seguíamos cantando Que era la Yo cerraba era con mi propio yo Que era una de las canciones más bellas Que tiene Cherry Cesarabia Bueno, tiene como 286 Pero esta es la que más me gusta Entonces cerrábamos la serenata Con esa canción Entonces seguía yo Terminaba la canción con Luis Rangel Y no tanto Carmencita Los padres y especialmente El papá de Carmencita Que decía Porque esa cuerda de galfaros ahí No, que está tratando de levantar A mi pobre niña Engañándola Sí, pero con la ventaja De que Julio Cesar León Padre de Carmencita Él tenía su primer negocio Que estuvo frente a mi casa Ahí en el parque Carabó Era primero de bicicletas Que eran bicicletas aros Y después de las motocicletas Antes de otra firma japonesa Que era la Matles y la AJS Entonces, pero Julio Cesar Sí conocía a mi papá Entonces había el pedigrín De mi papá Entonces me tenía cariño a mí Y jugábamos ajedrez Para mayor angustia El papá de Carmencita Y jugábamos ajedrez Entonces Por cierto, una anécdota de Julio Cesar Que entonces estaba jugando ajedrez Entonces, vamos a jugar toquito Entonces vamos a jugar Entonces estaba yo hablando Y estaba Jerry Y estaba Napoleón Y entonces jugando Entonces, mate Y es un mate pastor De un sol Con tres jugadas Y qué pasó ¿Qué dice Carmencita A ver de esos amores? Bueno ¿Qué dice a tu papá y tu mamá? Ellos lo querían mucho a él Pero no querían que tuviera nada conmigo Porque como dijiste tú Eso era una raya en ese momento ¿No? Me acuerdo que Jerry No lo dije yo Lo dijo Chelique Ah, lo dijo Chelique Ah, perdón Bueno, él tenía un carro Que era un carro convertible Que yo dije que parecía un carro Como el carro de Batman ¿Qué marca era? Bueno, primero tuvo un Pontiac convertible Y después un sonde Bueno, y salíamos Y la gente se le quedaba viendo Y yo iba así Muerte de la pena Entonces yo le decía Estamos como en viviera Por favor, tranca Era otro aspecto Ahorita ser novia de un cantante Es un honor Es un orgullo Antes no, no era así Él era muy cariñoso Él era amorosísimo Era muy familiar Era, tenía una calidad humana ¿Y cómo supiste tú Que tú si eras la novia verdadera de él? No sé No, pero mira Mira, mira No, no, no Me dio a tinta que te preguntara Mira, si quieres Bueno, pregúntale a su mamá Y a su hermana Él era un bonchón Él era un hombre sumamente simpático Atacó Pero no era de tener relaciones O, tú lo conociste Sí, bueno, yo lo conocí muchísimo No era de estar con muchas nobles Y si no, que le pregunten ahí a la familia No, sí tenía No, no era mujería No, sí tenía Era picaflor Era picaflor Era picaflor Él Ajá ¿Qué dices tú de una foto Que hay con un suéter? Ah, tú, si la tienes por ahí En el archivo La vamos a conseguir En el archivo Porque hay una foto de Cherry Que tiene Donde está con un Ah, mira Ese suéter que tiene ahí Ajá Quien llegaba de España Entonces Estábamos ahí en la casa De Doña Chucha Entonces Me dice Hermano Tengo una cosa aquí Pero no le vas a decir nada Ni a Guillermito Ni a Chelique Ni a Napoleón Ni a nadie Al único que le dar Es un regalo Fue a ti Entonces Me da el suéter Entonces digo Oye, está bien bonito el suéter Chévere Esto pausaba en diciembre Una cosa Entonces, bueno Pero guárdalo Pues cuídalo Entonces yo guardo Y me repito Mira, aquí entre nosotros Te lo voy a dar Porque es que me queda muy grande Vámonos Pero es que quiero Quiero relatar algo de Cherry Una vez cuando se El Huacaipuro de Oro ¿Verdad? Estaba en la fiesta El Huacaipuro de Oro Y de repente Hubo un silencio Y una cosa Y todo el mundo Y todos los periodistas Salieron corriendo Y los fotógrafos Y todo eso Y decía ¿Qué pasó? Venía entrando Cherry Con un frac rosado Una belleza Así era Cherry Navarro Era extravagante Era Era espectacular Cherry Era De hueco Estaba a vestirse Llamar la atención Pero ya en esa época Era famoso Era ya famosísimo Pero vámonos de nuevo A los inicios de Cherry Esta vez En televisión Con Chelique Allá en Puerto la Cruz Teníamos el programa Mediámonos Y Invitábamos Porque no teníamos Con qué pagar A los artistas Más o menos conocidos Y le dábamos La oportunidad A los muchachos Que comenzaban Y Si nos quedaba Como para darle Alito a ellos El presupuesto Era básicamente Para estos muchachos Le hicimos Un homenaje A Billo El maestro Billo Quien Tuve una grande Y profunda amistad Y admiración Le hicimos un programa A Billo Y allí Cantaron Cherry Y José Luis José Luis Venía Ya de De regreso De los De los Epis Y estaba iniciándose Como solista El primer disco Como solista Lo hizo con Canciones Mías Y con Nuestro conjunto Que en ese momento Era el que estaba De moda Entonces El maestro Billo Me pregunta ¿Cuál de estos Dos muchachos Piensas tú Que pueda Ser Un buen cantante Para la orquesta? Se le acababa De ir Felipe Pirela Entonces Bueno Yo le recomendé Por el tipo de voz A José Luis Rodríguez Cherry Era más Como que quería tener Un tipo de carrera Distinta Él era más Showman Que Cantante O cruner Propiamente dicho Pero En lo que José Luis Comienza A trabajar En la En la Villo Con bastante éxito Pues Le hicieron Una Una oferta También muy interesante A Cherry En el lado contrario El competidor Más directo Los melódicos Renato Capriles Y entonces Tuvo una pasantía Bien interesante Cherry Pero era más Como el showman De Showman De la orquesta Los melódicos Que Que cantante De la orquesta Él lo disfrutó muchísimo Hasta que Se fue A Europa Y fuimos entonces Para grabar este disco Que fue su último disco Que está contenida Aleluya Estas son las cosas Que me hacen olvidar Una lágrima en la mano Un suspiro muy cercano Una historia Una historia que termina Una piel que no respira Una nube desgarrada Una sangre derramada Aleluya Quince gritos que suplican Quince gritos que suplican Una tierra que palpita La sonrisa de un recuerdo La mentira de un te quiero Una niña que pregunta Unos cuerpos que se juntan Aleluya Mil silencios de un olvido Un amor que se ha perdido Toco, ¿cómo es ese clan Que dice Chelique Tenían ustedes Cherry, Chelique Y tú People de Francinatra? No tan completo Ni con tanta protección Pero nos dirían que tenemos el clan Porque entonces era el grupo Bueno, Luis Guillermo Cherry José Luis Rodríguez Chelique Saravia Este Napoleón de Fi Y bueno Y el clan también Entonces estaba Estelita Estaba María Teresa Estaba Rosario O sea, estaba ese grupo O sea que Estelita También estaba en la mafia Estaba en el grupo Y haciéndose la de buenita Ella ¿Qué más? Hay algo ¿Qué hacían eso? Hay algo muy bueno Que surge un show A beneficio de algo Allá en Maracaibo En Maracaibo Entonces Ahí el show Y están todas las estrellas Entonces está Héctor Murga Está Héctor Cabrera Todos los Todos los Que están increíbles Me encanta ¿Dónde es eso? Toda la Disculpa que me vine así Toda la Improvisado No tuviste tiempo Montarte nada Me iba a peinarme Un de Adriano Tú sabes Una revista aquí Imagínate la revista Aquí escribe él A Bolívar está allá Imagínate tú ¿Cómo está esto? ¿Qué revista es esa? Este país ya no se aguanta Mira, aquí hay bastante fotos De Cherry Ahí están todas las fotos De Cherry Tú sabes que yo me la paso Persiguiendo a Cherry Por todos lados ¿La enseñamos de una vez? Aprovechamos Aquí hay un artículo Carmencita Estás aquí Oye, permíteme darle un beso a Carmencita Increíble La legal Increíble ¿Y tú? Mira, que hay muchas fotos Increíble ¿Cómo estás? Oye, qué maquillaje te hiciste Increíble Te quedas hoy en la calva Qué buenísimo Ey, cómo estás Mira, aquí están todas las fotos que tú no tienes Ahí están todas Todas las fotos que tú no tienes Permiso, voy a saludar a Shusha Ok Un beso Mira, todas las fotos que tú no tienes aquí Vamos a verlas Mira, vale, qué maravilla Aquí están todas Mi cielo, cómo estás Bueno, vamos a verlas Bueno, vamos a verlas ¿Qué revista es? Ritmo Ah, Ritmo Fan ¿Cómo no? Se la acabó de comprar ahí en la esquina Octubre del 67 En la plaza Capuchito Mientras Ivotrino habla Con alguien que me tocó A la hora donde vive Donde vive Estelita Increíble Vengo de la Morocota La discoteca Morocota No tuve tiempo ni de ir a bañarme a la casa Ay, en la Morocota estabas seguramente bailando con la versión que tiene Cherry de Sony, ¿no? Estábamos bailando todo, o sea, bailamos todo Chao O sea, estaba también José Luis que está tratando de pegarse con la billuca Después nos vamos a desayunar mi vaca y yo Nos vamos a la vaca y yo ¡Oh! El francés es increíble, me encanta O sea, todos los sábados Y los domingos Que hay grupos juveniles Lo último de los Dara Y está ahí los Dara Ah, los Impala, los Impala Los Impala tocan hoy Eso va a estar sabroso Ahí le hicimos una despedida a los Impala cuando se iban por España En mi vaca y yo Por cierto, ¿sabes quién está en mi vaca y yo? Supersónicos con Ivo Oye, qué sabroso Imagíname Me encanta, esa canción la escribí un día que estaba así todo imaginado La escribí ¿Tú sabes quién es fan de Ivo? La yuyito del programa, Yadira Novelino Cuando Ivo, se pone así, ella grita y se le esmaya ¡Es increíble! Y María de las Casas también Que está preciosísima Que persigue a todos lados, María, es increíble Pero cuando uno es tan buen mozo suele suceder eso Creo que caíste en una lengua Esto es increíble Nos fuimos al cine Yo me la paso persiguiendo a José Luis y a Cherry que salen muchos juntos en el Thunderbird Rojo ¿Ha visto el Thunderbird Rojo? Que es increíble Tiene radio Y se van a un cine, yo los persigo para ver porque yo quiero ser como ellos Entonces yo los persigo y se van a un cine que llaman El Míadito En el baile En el baile ¿El qué? En el baile, El Míadito El Míadito El Míadito El Míadito El Míadito Esos son los amiguitos de su hijo Para que vean que 3, 4 no fueron suficientes Ya regresamos Bueno doñita usted estará feliz porque no se puede hablar de su hijo sin este bochinche Porque el tiempo estuvo lleno de alegría Vamos a pedirle a Estelita que nos haga un breve resumen Porque Estelita entonces empezó en media hora con Chelique Que era un programa que tenía Chelique al mediodía los sábados a las 2 y media o 1 y media si mal no recuerdo A qué hora era Yadira que tú eras fanática de media hora con Chelique A las 2 y media de la tarde Después, ¿qué vino? Club musical Club musical A las 6 de la tarde A con Mena Alfredo José A veces que también lo presentaba No, no, pero Chelique y Alfredo José Mena eran los animadores Y bueno, María Teresa estaba comenzando como cantante, era Pavita y Yeye No, esa era Carmencita Cabrera, Pavita y Yeye No, 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 María Teresa cantaba música Ah, bueno, sí En esa época todos cantábamos eso Y La Pavi En esa época todos cantábamos eso Jueve, Ivo, Trino y La Pavi Allá estaban y en aquella época Bueno, pero tú sabes quién es fanática, pero más que tú, de Ivo, allá está, Yadira Novelino Cuando Trino hacía, ¿cómo es esa? No, 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 no Ella grita, no, allá ven, ya mira Muéstale No puedo ver tu cara nunca, nena, no Ella es nuestra Yuyito Ven, Yuyito, ven, Yuyito Me encanta, mira Le traigo un mango que recogí en los palos grandes. Gracias, mi vida, gracias. Paz de mango. Siempre la visito allá en Quintacrespo. En Quintacrespo se la pasan regalando la comida. Imagínate, 100 casitas por año va a poner calderas. ¿A ti? Pero no la va a poder repartir porque en este país no hay pobre. Debe ser en el tercer gobierno. ¿Ese es tu debé, cree que está allá afuera es el tuyo? Es tu debé, que es un automóvil chipén, chipén. Me la pago de comprar. Está como una chompa. Lo compré viejo ya, 56, ya con 10 años de uso. Yo creo que era el de Luis Herrera Campín. Eso él lo donó para uno que fue presidente de la República. Ah, el abogado, presidente de la República. Sí, él tenía un estudio de debé que lo donó, lo donó. A mí me habían dicho que tú eras el abogado. Bueno, ahora va a ser vicepresidente. Pero todavía no ha sido presidente para él. Él es diputado, diputado. Me tratan como si estuvieran un psiquiátrico. Mira, él ahora es coordinador de presidente. Coordinador de presidente, no entiendo eso. ¿Cómo es? ¿Se da cuenta, doñita? Demasiados pocos, cuatro, usted le puso en la cabeza. Esos son los amigos, pero los hermanos no se quedan atrás, que son sus hijos también. Nosotros nos encontramos, la verdad que nos encontramos en el terremoto. ¿Tú sabes qué pasó con doña Chucha? ¿Qué pasó con doña Chucha? Cuando mandaron a Cherry primero, a René y a Manuel, los grandes, porque tú estabas muy niñita. Entonces, así como llegó... Ella dice, él dice que no había nacido. No, estaba muy niñita de verdad, porque yo sí la vi cuando estaba niñita. Entonces llega él. Es como la gente en Oriente que llega, le dicen, mire, doña Chucha, fulano se grabó. Entonces, como alguien en Oriente le pregunta, mire, doña Josefa, quiero decirle que su hija allá en Caracas es su macum laude. Yo sabía que iba a parar en eso. Y así podemos continuar, porque no se puede hablar de Cherry sin la alegría y la simpatía. Nos extrañamos mucho, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo? En el terremoto ahorita en el 67, ¿vale? ¿Por qué? El año pasado, eso fue terrible. Bueno, porque estábamos todos desnudos abajo, porque salimos todos corriendo de los apartamentos, y Cherry no estaba, que queríamos verlo así, sin ropa, porque él se viste increíble. Se viste a la moda europea ahorita, con encaje aquí, el cuello largo así. Qué bien se viste Cherry, trajo toda la moda exacta de Europa. El que salió de desnudo también fue el otario. ¿Lotario? Yo por suerte no lo vi. Y la gente te asustó todavía más. Esa impresión. Para esa gente el susto fue doble. Yo no lo vi por suerte. Bueno, gracias de verdad a todos ustedes, gracias a Estelita. Pero yo estoy aquí con todos los... Gracias, Estelita. Gracias, Carmen, por haber venido. Gracias a ustedes. Y esto es un pedacito nada más de toda la vida que en 23 años tuvo Cherry. Pero como verán, lo más hermoso y el mejor legado de Cherry no solamente son esas canciones que tan bellas canciones le dio Chelique, sino también es la alegría. La alegría que él todavía demuestra, desarrolla. Oh, me he quedado corto. Nos vamos entonces. Y usted, a ver, ¿por qué no canta con Chet? Vamos a cantar. Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, el dolor de los pecados, unos pies que están parados. ¡Aleluya! La razón de la locura, eso nunca, nunca, nunca. Una loba que amamanta, tengo seca la garganta. Aleluya, estas son las cosas que me hacen olvidar, este mundo absurdo que no sabe a dónde va. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar. Le he pedido a Cherry que la haga de primera canción. De modo pues que, señoras y señores, aquí está Cherry Navarro con esa estupenda interpretación que hace de Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Estas son las cosas que me hacen olvidar. Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia que termina, una piel que no respira, una nube desgarrada, una sangre derramada. Aleluya. Quince gritos que suplican, una tierra que palpita, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan. Aleluya. Mil silencios de un olvido, un amor que se ha perdido, las guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados. Aleluya. La razón de la locura, una luz de luna oscura, unos ojos en la noche, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba. Aleluya. Estas son las cosas, que me hacen olvidar, este mundo absurdo, que no sabe a dónde va. Aleluya. 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 Aleluya.